No la notan, de boca en boca, una noche loca. Contanos de esta estadía en Buenos Aires, ¿cómo lo estás pasando? ¿Cómo te preparás para el Gran Show? Muy feliz, contenta de venir por primera vez a tocar a la Argentina en el Gran Rex este viernes. Es un sueño hecho realidad. Argentina tiene un lugar también muy especial en mi corazón y siempre me han dado mucho amor. Y estoy preparadísima para el público argentino y sé que no será la primera vez. Estoy muy ilusionada y feliz de recibirlos en el Gran Rex. La generación de cristal, estos cantantes de ahora, que por ahí, no sé si por la exposición, si por las redes sociales, tienen como cierta fragilidad. Me enfoco en lo que realmente importa, que al final, como lo digo en mis fans, en la gente y el público, que me da mucho amor todos los días, al final es un poco porcentaje de la gente que tira odio. Pero creo que es parte de un reflejo de la inconformidad de la sociedad allá afuera. Pero uno tiene que enfocarse en las bendiciones y en las cosas buenas que nos pasan también fuera. Y en la gente que nos ama y que nos rodea. ¿Te gustaría hacer canciones, temas, no sé, con Lali, con Tini, con proyectos? Me encantaría. Me encantaría. Las admiro mucho, tanto a Lali, como a Tini, como a Emilia, que le mando un beso enorme y que se recupere muy pronto. Y que son mujeres maravillosas, admirables, y que la dan todo en el escenario. Y que creo que es justo eso. Agárrenos la mano y colaborar. Y que a las mujeres nos amen más en lugar de ponernos a convertir, ¿no? Que creo que es mucho cariño el que recibimos. Y me encantaría colaborar con ellas, por supuesto. Con Ati Peluso, que también la amo muchísimo. ¿Con Tini quedó todo bien después de todo lo que se habló en su momento? No, ni siquiera la conozco en persona. Yo a Tini la amo y la respeto un montón. Al contrario, ahora le mando muchísima luz. Amo el disco que sacó. Me identifico un montón con ella. Y creo que es muy valiente y muy inspirador. Todo lo que ha hecho en su carrera. Y me encantaría poder conocerla pronto. ¿Se habló de más? Un respecto a lo de Yatra. Es que eso se lo inventaron en la pandemia. Ahí está. El internet. ¿Ves? El internet. No, al contrario. Creo que acá, puro amor y pura buena vibra. Tan buena. Tan buena. Estás en el 7. Estás en el 7.